Mejorar nuestro municipio ha sido trabajo de muchos años y hoy podemos decir que León es ejemplo en innovación e infraestructura para sus ciudadanos. Decidimos invertir en obras donde no necesariamente se ve, sino donde más se necesita. Con calles pavimentadas e iluminadas, no sólo otorgamos cruzvalía a las viviendas, sino que regeneramos el tejido social en las colonias. Bajo el esquema de pavimentación por cooperación, multiplicamos los recursos a favor de la ciudadanía. En la colonia Arboledas de San Pedro, las niñas y niños de la calle Sendero Olmeca ya no se enlodarán en épocas de lluvia al acudir a la escuela. Esta fue una de las cinco calles pavimentadas que benefician de manera directa a más de 600 personas que transitan por una ciudad con mejores calles. Tan sólo la tierra, las enfermedades, el odasal que había y todo eso es mucha la diferencia ahora. El alumbrador también estaba, el otro ya que estaba como muy rojo, así muy poquita luz y ahorita con estas lámparas que acaban de cambiar, pues sí ya está diferente, ya se ve diferente. Pues que muchas gracias y estamos contentos y no nada más yo, sino pues entre todos los vecinos está uno contento de que haya estos cambios. Construimos vías seguras e iluminadas para los ciclistas de esta zona. La ciclovía del Boulevard La Luz es un ejemplo, a través de la cual pueden trasladarse desde el Malecón hasta Vicente Baltierra, cruzando por Boulevard Morelos. Dimos un paso más a la modernidad y hoy somos un león mejor iluminado. El alumbrado LED llegó a más colonias. En esta ocasión, los habitantes de las fuentes, Bugambillas, San Felipe, entre otras, cuentan ya con un sistema moderno y eficiente que han beneficiado su día a día. Al igual que bulevares como López Mateos, La Luz, Francisco Villa, Barrio de Guadalupe y Vicente Baltierra. Nos sentimos más protegidos y con esta luz LED podemos caminar más tranquilos, salir a algún mandado porque estamos muy iluminadas. Muchísimas gracias al municipio que nos benefició con esta luz LED y ojalá puedan beneficiar a otras colonias porque es muy importante este alumbrado. Trabajamos juntos para construir un león humano e inteligente. A través del trabajo de monitoreo y vigilancia del transporte público, así como los reportes realizados por la población en la zona de Barrio Guadalupe, se han realizado más de 200 ajustes de programación a 18 rutas que atienden la zona con el objetivo de que los ciudadanos tengan un traslado ágil hacia sus destinos. Además, se ha realizado más de 4.000 mantenimientos preventivos y correctivos en los semáforos de la zona. Este trabajo consiste en mejorar la programación de sus fases para brindar mayor seguridad al desplazamiento y movilidad de las y los leoneses. Instalamos 159 placas de nomenclatura con las que señalizamos calles y avenidas para que tu orientación nunca sea un inconveniente. Intervenimos en colonias como Rinconadas de San Pedro, San Pedro de los Hernández y Barrio de Guadalupe. Mejoramos la imagen y limpieza de nuestras calles y propiciamos ambientes más seguros y sanos en nuestras colonias. Promovimos la separación de residuos en la colonia San Pedro de los Hernández. Los vecinos aprovechan materiales como el cartón, vidrio, plástico y aluminio, con lo que reducimos el ingreso de residuos valorizables al relleno sanitario y protegemos el medio ambiente. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización. Atendimos a la solicitud de los ciudadanos de las colonias como San Miguel de Rentería, Villas de las Flores y Rincón de Bugambillas para adquirir un árbol idóneo a su espacio y darle los cuidados necesarios. Intervenimos en el Boulevard Vasco de Quiroga en el que se trabajó y concluyó la rehabilitación del colector sanitario El Muerto, garantizando que las descargas sean conducidas correctamente hacia el sistema de drenaje de la zona, asegurando que el agua residual se dirija sin problemas a la planta de tratamiento. Rehabilitamos el colector sanitario de la calle Betania entre el Boulevard La Luz y Fray Daniel Mireles. Con esta obra se dio mantenimiento a las líneas de drenaje asegurando la conducción de aguas residuales a las plantas de tratamiento. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando la vida y entornos de los habitantes de la zona Barrio de Guadalupe. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta. Y será el trabajo y el esfuerzo de todos mirando por el bien común lo que hará que juntos logremos el León que todos queremos. Porque en León, el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera. Gobierno municipal.